No puedes comer, no te quiero ser, no soy en el rey De nombre que siempre va a ver De amor que no caí que no la quince No, vamos a saber que no puedes comer No, en el rey De nombre que siempre va a ver De amor que siempre va a ver Y no ay a lo que se puede comer